... Bueno, vamos a más cosas... ...vámonos a la provincia, nos vamos concretamente... ...hasta Pedro Abad... ...ha surgido algo... ...muy saludable, todo se ha dicho... ...y todo esto, vamos a hablar de ello... ...durante los próximos minutos... ...hemos invitado a Juan Parras... ...Juan, muy buenas... ...muy buenas, gracias... ...presidente del club de atletismo Trotabat... ...Trotabat... ...Trotabat... ...del nombre de Pedro Abad... ...de Pedro Abad... ...Trotabat... ...y tenemos a Fernando Cerezo, vicepresidente... ...Hola... ...bueno, un club nuevo, ¿no? Un club nuevo, creado... ...comenzamos la andadura a partir de septiembre del año 2013... ...nos creamos a través de un grupo de Guasa... ...el grupo de Guasa empezamos a ser quedada... ...de atletismo, de correr, de salidas... ...y nos constituimos formalmente a partir de... ...de enero, diciembre, enero de este año... ...y surgió la cosa, se organizó y... ...se organizó, intentamos, bueno pues... ...la mejor forma de presentarnos en Pedro Abad... ...era organizar una carrera... ...pero para organizar una carrera... ...qué mejor escaparate que meternos en el calendario... ...del circuito provincia de carrera... ...entonces pues, moviéndonos... ...y organizándonos a través de intentar entrar... ...con ayuda del ayuntamiento, con la diputación y demás... ...hemos conseguido entrar en el calendario... ...y bueno, tenemos la carrera el día 16 de febrero... ...está muy pronto, estamos desbordados de trabajo... ...pero bueno, intentaremos que salga todo lo mejor posible. Fernando, más rápido imposible, ¿no?... ...y más de pronto la primera carrera, tampoco, imposible. Rapidísimo, nosotros ya llevamos... ...él lleva ya más tiempo que nosotros corriendo... ...y lleva haciendo esto más tiempo... ...y hemos visto que había gente en el pueblo... ...que también disfrutaba con esto... ...hemos hecho nuestro grupo y... ...y queríamos la carrera y rápidamente... ...hemos intentado sacarla y aquí estamos. Bueno, le vais a hacer la competencia... ...a las bicicletas de Pedro Abad... ...porque sabemos que Pedro Abad es una localidad... ...que, bueno, que vive mucho el ciclismo... ...hay mucha afición por el ciclismo... ...pero ahora nace este movimiento de atletismo... ...que bueno, que ya llevaría tiempo y que... ...competencia y colaboración... ...con Rodrigo vamos a tener... ...toda la colaboración posible... ...y la que él nos pida, pues también la tendrá, ¿no?... ...nosotros, bueno, si es verdad que hay mucho ambiente de bicicleta... ...atletismo había, no había tanto ambiente... ...pero si es verdad que estábamos todos un poco dispersados corriendo... ...y bueno, nosotros lo único que hemos hecho ha sido... ...mirarnos a la cara, unirnos y unificarnos y formar el club... ...y entonces todos los que estábamos corriendo de un lado para otro... ...a nivel personal, individual, nos hemos juntado... ...nos hemos juntado, bueno, y a la vez... ...bueno, hay más club alrededor, en Montoro, en Villa de Ríos... ...hay gente que corre en el Carpio... ...que casi todos vamos a una... ...y nos estamos un poco viendo y quedando y saliendo... ...tenemos gente de fuera en el club... ...intentamos llamar, que seamos cada vez más, bueno... ...y disfrutar de esto, que tenemos un entorno allí... ...que tú lo conoces bien... ...la zona de allí del Tamojoso, yendo para Damoc... ...que yo es espectacular para poder hacer salidas... ...la verdad que sí, que vivís en un entorno... ...eh, muy bonito y hay que aprovecharlo ¿no?... ...y si se aprovecha haciendo deporte que es saludable... ...mejor que mejor ¿no?... ...porque esto en definitiva es fomentar el deporte... ...fomentar el deporte, el ocio... ...sobre todo la participación... ...y estamos especialmente enfocados en los niños chicos... ...en la gratuidad de los niños chicos... ...porque ellos no pagan nada, simplemente bueno... ...la equipación, si es verdad que se han tenido que pagar... ...pero no pagan por estar, por ser socio del club... ...no pagan por hacer la carrera... ...no pagan, nada están entrenándoselo... ...estamos entrenando en el pabellón... ...estamos haciendo salidas con ellos... ...todo gratis, y nuestro principal enfoque son los niños chicos... ...y bueno, a través de los colegios intentaremos que esto vaya a más... ...a ver si... ...¿con cuántos socios arranca el club?... ...estamos sobre unos 50 socios... ...es buena cifra ¿no?... ...50, bueno y nuestro año... ...nuestro año empieza, ha empezado... ...nuestro año digamos a nivel de... ...de formal, empezamos en febrero del año 2014... ...que es cuando hemos empezado a inscribir los socios... ...¿2013?... ...hasta enero, o sea 2014-2015... ...hasta enero 2015 va a ser nuestro año... ...ah bueno, que vais a... ...sí, hemos empezado a partir de ahora... ...a partir de ahora... ...desde que empezamos, desde que nos constituimos... ...hemos sido a nivel de un poco... ...sin tener ninguna cuota de año... ...y hemos empezado ahora en febrero... ...¿tenéis sede física o...? ...sí, tenemos una sede en el pabellón polideportivo... ...nos la han cedido el ayuntamiento... ...de Pedroa... ...y tenemos allí nuestra sede para todo... ...ya sea tenemos nuestra sede con nuestras duchas, servicios... ...para cambiarse los niños, para la información... ...nuestro ordenador, nuestras cosas... ...para meternos en carrera, para poder inscribirnos... ...vamos, ya que ello está abierto a todo el mundo que quiera llegarse... ...¿cómo va a transcurrir la prueba?... ...¿cuándo hemos dicho que es?... ...el día 16 de febrero... ...16 de febrero, ¿se puede uno escribir a través de página web?... ...¿cómo va la historia?... ...nosotros tenemos el enlace en la página web... ...de las carreras populares de Córdoba... ...de la Diputación, de Patronato de Deportes... ...ahí entra, tiene nuestro enlace... ...en el enlace ese, pues tiene nuestro blog... ...y nuestra página de Facebook... ...que viene el cartel, viene todos los datos... ...que hay que saber para apuntarse... ...hasta el mismo día, se puede apuntar la gente... ...el mismo día, se pueden apuntar... ...la carrera transcurre... ...empieza a las 10 de la mañana... ...nosotros vamos a empezar con los niños chicos... ...de primera hora, desde las 10 de la mañana... ...¿hay límite de escritos o...? ...no, no hay límite... ...bueno, no hay límite, porque de momento... ...nosotros la estimación que hemos hecho... ...van a ser lo que nos han dicho desde la Federación... ...sobre 200 corredores... ...lo podemos aceptar perfectamente... ...incluso hasta 300... ...no hemos puesto límite porque la primera carrera... ...sí, va a rondar sobre esa cifra o menos... ...va a rondar sobre esa cifra, o sea que no va a tener límite ningún... ...¿y por dónde va a transcurrir la carrera? ...pues la carrera va a transcurrir... ...los primeros, las categorías inferiores... ...van ahí por el pueblo... ...todo por el pueblo, son circuitos urbanos... ...y la categoría de la prueba reina... ...vamos a salir un poco fuera... ...porque nuestro término municipal no es muy grande... ...o sea, lo que es el pueblo para poder... ...hacer la carrera de 10 kilómetros... ...que es un circuito homologado... ...son 10 kilómetros de carrera... ...tenemos que salir fuera... ...entonces vamos a salir para la zona del salto... ...que el escaparate, que hemos dicho que aquello es bonito... ...vamos a hacer una salida, una vuelta por el pueblo... ...un par de huertas... ...salida para el salto y vuelta a la meta... ...salimos de la calle Santa Rafaela de María... ...a la altura de la Macamí... ...la calle principal... ...la calle principal, sí... ...bueno, ¿y el pueblo cómo está viviendo... ...el nacimiento de este club de atletismo... ...y la afición, sobre todo? ...hombre, el pueblo está porcado... ...la verdad que nosotros... ...lo principal, bueno, y hay que destacarlo... ...el ayuntamiento nos está apoyando bastante... ...el pueblo a nivel, los colegios también se están porcando... ...están informando a los alumnos... ...la gente nos está llamando mucho a la puerta... ...que quieren entrenar, que quieren salir... ...y yo sé que nuestro punto álgido va a ser a partir de ahora... ...en la primavera... ...que cuando todo el mundo se vuelca con el deporte... ...todo el mundo quiera correr... ...y bueno, yo te puedo decir... ...el deporte más barato que puede hacer el atletismo... ...o sea, una zapatilla... ...o incluso descalzo se puede correr... ...ya pues ya está... ...hay modalidades... ...esos son los de montilla de... ...los de montilla de los 600 descalzos... ...yo he ido con ellos a alguna carrera... ...y es verdad que hay... ...que sí es verdad que... ...no hace falta más que un pantalón para correr... ...y van descalzos, además... ...yo lo he visto correr un trail... ...en baños de la encina... ...havia uno descalzo y otro con una especie de albarca... ...digo, esta gente... ...esta gente se puede hacer picos... ...yo creo que es el del deporte más económico... ...¿no?... ...de practicar, ¿no?... ...tan solo hace falta una buena alimentación... ...todo se ha dicho... ...que para hacer deporte... ...también es fundamental... ...llevar una dieta equilibrada... ...y una dieta acorde con lo que estamos haciendo... ...que si no luego... ...pasa lo que pasa... ...más que te viene bien... ...porque es que... ...hacer atletismo, bicicleta... ...sobre todo el atletismo... ...te mantiene... ...te mantiene... ...te preocupa un poco de... ...de la alimentación... ...y va bien... ...bueno, primera carrera... ...a la vuelta de la esquina... ...más objetivos... ...¿qué tenéis planificado?... ...hombre... ...tenemos nosotros... ...nuestro calendario... ...nuestros presupuestos que hemos hecho ya... ...que hemos hecho en nuestra primera reunión ordinaria... ...tenemos... ...varia... ...organizado varias salidas... ...o sea, salidas oficiales... ...tenemos que salir fuera... ...tenemos previsto todavía... ...tenemos que cerrarlo... ...una carrera fuera... ...al extranjero a Lisboa... ...queremos organizarla... ...o al norte de España... ...está por concretar... ...y luego a nivel de entrenamiento... ...pues... ...vamos a hacer bastantes salidas... ...es decir, por ejemplo... ...la más cercana y próxima... ...va a ser la de... ...la subida al santuario... ...de la Virgen de la Cabeza de Andúja... ...que ha salido precisamente ahora... ...lo que es la información de la carrera... ...que es el 17 de marzo... ...bueno, pues vamos a organizar salidas a nivel de club... ...en el calendario de carreras populares de Córdoba... ...vamos a ir a todas las que podamos... ...y bueno, ya es lo que vayan causándose... ...ahora mismo... ...divertirse, hacer deporte, competir... ...y bueno, y consolidar este club que ha nacido... ...para quedarse... ...y que bueno, que esperemos que consigáis... ...y organizéis muchísimas cosas... ...nosotros tenemos más... ...tenemos gente que va muy bien... ...que tenemos ahí uno... ...nuestro... ...nuestro amiguete Chete... ...que se va... ...es de los que rueda entre tres, tres y medio... ...y siempre queda... ...queda de los primeros en las carreras... ...y bueno... ...y los demás pues bueno... ...somos todos la mayoría... ...como yo lo llamo, cuatreros... ...ahí andamos entre cuatro y eso... ...pero bueno... ...la verdad que nos gusta, nos la pasamos bien... ...solemos quedar bien... ...las terminamos todas ahora mismo... ...bueno... ...en la media maratón de Córdoba... ...no hubo ninguno que se quedara... ...sin terminarla... ...y nuestra ilusión es que participe mucha gente... ...en el pueblo... ...y bueno, salía carrera, ir a más... ...convivir, ocio, deporte... ...y vida sana... ...no hay otra línea... ...muy bien, pues bonito lema... ...por supuesto... ...el lema que recomendamos desde aquí... ...y también... ...espero que... ...que lo lleven... ...o que lo hagan... ...o que hagan deporte en definitiva... ...que es de lo que se trata... ...muy bien... ...pues nada... ...esperemos cómo crece... ...y que va a crecer este club... ...y que... ...organicéis muchas carreras... ...que participéis en muchas carreras... ...y que aquí estemos para verlo... ...y para contarlo... ...una mancha amarilla... ...ya nos verás por ahí por las carreras... ...y bueno... ...si tenéis las imágenes... ...no sé si han llegado las imágenes... ...pero que... ...que nosotros vamos bastante a las carreras... ...y nada, la verdad... ...y también bueno... ...yo quería agradecer a todos los colaboradores... ...tanto para la organización de la carrera... ...que lo vamos a tener... ...tanto el grupo GPS... ...como las hermandades... ...como el... ...Bicicleta Rodrigo... ...luego el Ayuntamiento Saborcao... ...y todas las casas comerciales... ...que han colaborado con el cartel... ...que son todas... ...nombrarlas a todas ahora mismo... ...sería difícil porque son muchas ¿no?... ...es nuestro sponsor que es la Macami... ...y bueno pues nada... ...todo muy agradecido... ...porque nos han ayudado... ...a que esto salga para adelante... ...la verdad que sin ello... ...no se podía hacer... ...y sobre todo el Ayuntamiento... ...que está... ...de la mano con nosotros... ...de verdad que... ...muy bien... ...Fernando Cerezo... ...alguna cosita más... ...pues nada... ...tenemos dos monitores deportivos... ...uno se encarga de... ...de lo que es trabajar con niños... ...y otro chaval... ...se encarga de trabajar con mayores... ...lo tenemos a disposición nuestra... ...y eso es una maravilla... ...los dos porque están trabajando... ...esa base fundamental para nosotros... ...y nada más... ...darle las gracias... ...a todo el mundo que está colaborando... ...colaborando con nosotros... ...y un fisio... ...y un fisio de la policía... ...y un gimnasio por cierto... ...perdona... ...un gimnasio que colabora con nosotros... ...es decir que todo el que sea socio... ...que los socios todos... ...que los voy a enseñar... ...tenemos nuestro carnet también... ...todo el que sea socio... ...puede aprovecharse de esta ventaja... ...que son... ...que habéis concertado con... ...sí... ...hemos concertado con un gimnasio... ...el poder asistir al gimnasio... ...diariamente... ...a diario no hace falta... ...se pueden apuntar mensualmente... ...con un descuento de un 10%... ...tienen descuentos en productos... ...y tienen un descuento para poder ir a diario... ...es decir que por dos euros... ...pueden ir al gimnasio... ...el día que quieran... ...bueno pues hay que tener que hacer cota... ...tener cota... ...enhorabuena por la creación... ...y por el fomento del deporte... ...como decíamos... ...Juan Parras, muchísimas gracias... ...Fernando Cerezo, muchas gracias... ...a ti, a vosotros... ...muy bien pues hasta aquí llegamos nosotros... ...vamos a volver a poner ese número de teléfono... ...mensaje... ...con la palabra OM... ...al 25000... ...o llamando al 905-505-136... ...ahí queda eso... ...bueno pues nosotros... ...nos vamos... ...nos despedimos... ...no tenemos más tiempo... ...volvemos mañana... ...ya saben ustedes como siempre... ...a nuestra hora a las 6 de la tarde... ...y les esperamos a todos y a más... ...hasta mañana pues...